La Policía Nacional de Estelí dio a conocer que producto de la obstrucción que realizó la población en el barrio Ronaldo Arauz, la tarde del pasado 26 de junio, cinco personas resultaron accionadas. Pero eso no evitó el traslado de las tres personas que fueron detenidas, producto de los allanamientos. Tenemos nuestro conocimiento que ahí estaba uno de los grupos juveniles de este sector, donde hubieron piedras, hubieron otros objetos contundentes, salieron lesionados tres oficiales y dos personas civiles. Señalamos que esta mujer es reincidente en este tipo de delitos. En el mes de julio del 2012, la policía encontró drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo en su casa de habitación. En su momento también fue detenida. Donde oficiales de la especialidad de droga y de seguridad pública realizaron una revisión de la casa de la señora Hilda Elena Machado, que esta señora tiene antecedentes penales por posesión de estupefacientes. Estuvo detenida y fue sacada con medidas precautelares. Uno de los móviles que ella ocupaba para lo que es la venta de estupefacientes, según el expediente que había la especialidad de droga, era a través de un menor, un hijo de ella, expender lo que es droga. Donde se trasladó tanto a Hilda Elena Machado, de 37 años de edad, Miguel Machado, de 21 años de edad, detenido. Ahora será la justicia quien se encargue de decidir si es culpable o no de este nuevo caso. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.